La gran jornada de recolección de residuos post-consumo liderada por el Ministerio de Ambiente y la Corporación Ambiental Coralina, que tiene como objetivo recoger estos residuos de difícil disposición y manejo especial para contribuir a la optimización de la calidad del ambiente, realizó su segundo día de recolección. Lina Bolaños, ingeniera ambiental de Coralina y que lidera la iniciativa, entregó un balance sobre la jornada. Nosotros arrancamos el día de ayer y tenemos en promedio 4.5 toneladas para San Andrés y 2.6 toneladas para recolección de providencia. Hemos tenido un gran fluido de personas, han traído de todo, han traído luminaria, pilas, baterías, neveras, computadores y periféricos también. Estamos invitando a toda la comunidad san andresana a participar de esta gran jornada de recolección de residuos de post-consumo, estaremos hasta el día de mañana, hasta las 3 de la tarde. Este viernes 9 de abril, la jornada de recolección de bombillas, baterías, llantas, envases, computadoras y lavadoras, conocidos como residuos post-consumo, finalizará con la visita del ministro de Medio Ambiente, Carlos Correa, quien arribará a la isla. Estos residuos serán transportados vía marítima y aérea desde el archipiélago hasta el continente.